Si Bueno, protegiendo para lo que las bombas ahí afuera Holy shit, aquí me encontró todo un mamabicho En donde están los hardways esos bien largos, así, los pasillos Saben, yo aquí maté un mamabicho, ya con eso estoy feliz Si me puedo llevar otro, mejor Ay cabrona, me asusto Encanto de mamabicho, yo no sé quién puñeta te dijo que pusieras el hatch Ay cabrona me c***o ¡Cabrón, este tipo mete un puño en las paredes que deja una clase web! ¡Pues cabrón! ¡Cabrón, tuvimos una guerra que fallamos los dos los tiros con cojones! ¡El pendejo se creyó que yo me desaparecí! ¡Cabrón, cabrón! ¡Cabrón, yo tengo que enseñarte esa asquerosidad después! ¡Los dos estábamos fallando tiros! ¡Cargamos la pistola tres veces los dos! ¡Frente a frente!